Tres cosas que los hombres le ven a los hombres. El carro, la moto y el teléfono. Agarrase, señor. Cinco segundos, perdido. Ya no, más rápido y parado. Hola amigos, bienvenidos a la batalla de cinco segundos. En esta ocasión, los contrincantes serán Monotop contra Parlanchín. Quien ganará, haga sus opuestas. ¿En qué consiste esta batalla de cinco segundos? Haremos una pregunta de cultura general a cada uno, nombre por nombre. Y ellos en menos de cinco segundos tienen que dar las respuestas que nosotros les pidamos. O la cantidad de respuestas que nosotros les pidamos. A la hora de que contesten antes de los cinco segundos, presionan la campanita. Así que empezamos en tres, dos, uno. Señoras y señores, empezamos de este lado o del otro lado. Allá. Pero como yo mando, empezamos acá. Es que era la psicología inversa. Así es, así es. Bueno, señores, Monotop. Menciona tres equipos de fútbol nacional. Petapa FC, Comunicaciones y Barcelona. ¡Marcelón! Equipos nacionales, dije. Los rojos, ¿qué dije? Señores, esto es como... No aprecio, ¿no? Sí, por eso, porque fue... Se pasó de los cinco segundos, entonces no tenía que apreciar. ¿Qué se fue? No, es que es una pregunta por... No dije, al principio, ¿no puso atención? No, porque... Porque estaba... Lelo, lelo y mal lelo. Señoras y señores, le toca a Parlanchín. Tres países africanos. Comunicaciones africanas. Señoras y señores, la pregunta es bien clara. Países africanos. Tres países africanos. Perdió también, no, por chistón, ¿no perdió? ¿Perdió? Y además apachó antes de responder. Y cuando uno apachó, termina. Pongámonos series, por favor. Aquí ustedes se van a dar cuenta quién sabe y quién no sabe de cultura general. Vamos, señoras y señores, con Molotov. Molotovito. Tres personas homosexuales famosas. Freddy Mercury, Miguel Bosé y Juan Gabriel. Paseó seis segundos, no sé qué dice, producción. Sí dijo las respuestas, pero se pasó, no sé, sí. Sí, todavía. Bot, el punto para Molotov. ¿Por qué conocerá a los personajes, señores? De plano, le gusta la música. Cultura general. Así es, así es. ¿Por qué le gusta la música? ¿Cuates? Sí. Ahí está. Sí, va, ole. Vamos. Quiero contarles de que si pierdo es porque ayer me pusieron dinero para perder y hoy igual. Vamos con parlanchín, por favor. Pónganse series, por favor. Rectos, rectos, frente a frente. Vamos por una. La panza no me hace ponerme en ruido. Cabe. Parlanchín, en menos de cinco segundos, mencióneme tres animales mamíferos. Agarra señas. Cinco segundos perdió. Y recuerde, menciona la respuesta, después de mencionar las respuestas, presiona. No presiona antes. Yo pensé que antes era el de... No, porque no es contrincante, así que a los dos estamos haciendo la misma pregunta. Eso lo estoy directamente. Ah, yo pensé que era así. ¿A todo eso qué son animales míferos? Los que maman. Oh, conozco. Así se puede decir, pues, se puede decir así vulgarmente los que maman. ¿Entonces chinchileta y molotov? No. No, no, chinchileta sí es animal. Vamos con molotov. Molotov, menos de cinco segundos, tres colores primarios. Azul, rojo y verde. No. No, es amarillo. Ah, eso. Amarillo, azul y verde. Cero. Cero. Entonces, ahorita va ganando por una, porque los cantantes homosexuales. Porque vas ganando con esa respuesta. Porque ser general. Vamos con parlanchín. Parlanchín. En menos de cinco segundos, esto creo que te va a costar. ¿Por qué? Tres cosas que los hombres le ven a las mujeres. Los ojos. Ay, espérate. Los ojos. El cabello. Y... No. La piel. Se tardó. Se tardó. Se tardó. Se tardó. Se tardó. Se tardó. Se tardó, pasó. No. No, no se va. No, no lo dije. Se pasaron de los cinco segundos. Las reglas son muy claras. Antes de cinco segundos, menciéndome las tres respuestas. Pero si lo dije. Pero se pasó. ¿No entiende o qué? Se pasó, hombre. Vamos a ver. Molotov. Dígame. Le va a costar a Molotov también esto. Tres cosas que los hombres le ven a los hombres. El carro, la moto y el teléfono. ¿Qué dijiste? El carro, la moto y el teléfono. Anda viendo su conveniencia, ¿verdad? Anda viendo su conveniencia. Frey, yo fui tenía carros. Juan Gabriel. ¿Quién más dijo? Miguel Bosé. Miguel Bosé, así. Yo soy chifrada, pero de eso no tengo nada. Sí, sí, sí. Esas preguntas. Me gustan de voz gruesa. Señoras, señores, dos puntos. Va ganando con las respuestas de hombres y homosexuales. Molotov. Esas preguntas como que parecen los cookies del teléfono que relacionan a la persona. Ah, entonces sí, es cierto. Parlanchín. Decime. Tres películas de comedia. ¿De comedia? A ver. A ver. 5 segundos. Perdió. Le tengo la actualización para que agarre señal. Perdió. Señores, señores, aquí dos puntos. Molotov, cero puntos. Parlanchín. Vamos a ver. Esta sí le va a pegar como al niño, al dedo, a mi amigo Molotov. Molotov, en menos de 5 segundos mencione por lo menos 3 platos de comidas típicas de Guatemala. Pinojo con caquic. Ay, Dios, si los 3 hacen mi mamá y bien bueno. Con las preguntas que más le gustan a Molotov, a Molotov, a Molotov, a Molotov, él va en la cabeza. No son los que más me gustan. No son los que más me gustan. Vamos a ver. Parlan, chingos. Deja estar viéndome las preguntas ahí. Ahí no me hablas, mi gracias. ¿3 artistas guatemaltecos? Ricardo Arjona, Gaby Moreno y Miguel Ángel Asturias. Correcto. ¿Es un artista de Miguel Ángel? ¿Es premio de literatura? Es un escritor, es un filósofo. ¿Es escritor? ¿No sabes quién es Miguel Ángel Asturias? Bien. ¿Quién es? Pero siento la categoría de artista. Un escritor, filósofo, no es artista. Sí. Sí. No. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué piensas eso? Es que tenía una de esas escudos. ¿Por qué piensas eso? Es que le entró una florecita. Es que pensó que era artista musical. No. Solo dije artistas. Sí, pues. Molotov, esta pregunta creo que sí la va a dar Molotov. Ah, siempre. Molotov, contésteme. Me. Por lo menos tres elementos de la tabla periódica. Ay, juega la gran puta. Sodio, oro, cirico. ¿Cirico? 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 No sé qué, no sé qué es. Señoras, señores, perdió. Molotov perdió. Ay, no. ¿Cuánto vamos? Tres a uno. No, tres a uno. La comida, homosexuales. No, la comida típica. La comida homosexual. La comida homosexual. La comida homosexual. Homosexuales es lo que ven un hombre a otro hombre. Eso que dijo típico, tío, la comida homosexual. Vamos con parlanchín. Por lo menos tres nombres de campeones del mundial de fútbol. ¿Qué han sido campeones del mundial? Me parece que el fútbol. Mira, ve, está... Se pasó cinco segundos. Se pasó cinco segundos. Está supercampeón. Francia, Alemania, Brasil, Argentina, Venezuela. Guay, Italia, Inglaterra, Guatemala, Guatemala, no. Mira ahí. Todavía. En la sub-20, sí. En la sub-20. Y va otra vez a la sub-20. Ya lo vieron. No manosprecia de la selección guatemalteca. Vamos, señores, con Molotov. ¿Eh? Me pusieron pistas. Con Molotov. Señoras y señores, esta vamos a ver. Tres frases cuando haces el delicioso. Ya no, más rápido y pará. Bueno, ¿cómo se pone? ¿Por qué? Ay, pará. Golosa. No, ¿qué tiene? Usted saque sus conclusiones. Me han contado. No, a mí me han contado. Vamos a ponernos serios. A ver, hasta el matrimonio. Serios. Parla el ching. ¿De qué? ¿De ella o vos? Calla tú. Tres dialectos mayas. Okoman, quechi y hermano. No, ya había dicho. Tú había dado tiempo. Ya había dicho. ¿Qué? ¿Reducción? A tiempo dice así, ve. Yo todavía lo dije. ¿Qué? Si es un dialecto. Sí. Sí, verdad. O ahora se le llaman idiomas. Ahora son catalogados como idiomas mayas. ¿Cuánto quieres ser chancho? Punto para Parla el ching. ¿Cuánto más? Dos, cuatro. ¿Qué putz? 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 Omnívoros. El hipopótamo, la gato. La gato. El ballena. ¿Qué ballena? El ballena. Es que Omnívoro sí está en razón, pero no me acuerdo ahorita. El ballena. Lamentablemente falló como lo toco. Es que Omnívoro es el que come tanto plantas como vegetales. No tanto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Plantas como vegetales? No, tanta carne como vegetales o plantas. Pero no sé quiénes son así. Y yo diría a uno de ellos molotón. ¿Molotón? Yo no como. Pero come más carne. ¿Quién como plantas? Sí. Carne, pues. ¿Cuántas? ¿Qué? Señoras y señores, con parlanchín. Parlanchín. Tres banderas que lleven el color rojo. Rojo. Perú, México y Italia. Punto para parlanchín. ¿Cuánto? Vamos con una pregunta. Tres países que lleven con la letra H. Honduras, Hungría, Holanda. Punto para parlanchín. Se parece, se parece. Este es tu mero mole, Paula. Pero es que a veces me pongo nervioso. Un mero apogeo. Parlanchín. Tres influencers famosos de Guatemala. Famosos de Guatemala. Tipitío, Molotov y Chinchilete. No estoy hablando, papero. Así que influencen, que influencen. Digamos que no, ¿a vos? Bien. ¿Haces sus videos? Chinchilete hace sus en vivos en el show. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? Bien, vale. O sea, en la página, pero ahí. Junto para parlanchín. Tres nombres de conductores de la televisión guatemalteca. Tipitío, Roberto y Javier Tobarro. ¿Qué es esto? ¿Conductores? Vale, vale, vale. Bueno, mini conductor. Es que tiene su programita. ¿Pananchín? No le gustó. Nombre de tres expresidentes de Guatemala. Otto Pérez. Espérate. Es que él vale por tres. Son puntos. Es que sí sepan, pongo nervioso. Monotón. Lo pones nervioso. Tres países europeos. Francia, Italia y Roma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Queremos decirle aquí al joven de que Roma es en Italia. Roma es una ciudad, no es un país. Sí. ¿Roma es? ¿Val Vaticano? ¿Vaticano? No, ¿Val Vaticano es un país? Sí, sí, sí. ¿Val Vaticano? Pero perdiste. Ciudad Gótica. Pasaron más de cinco segundos. No falta que quieras también Ciudad Gótica. No, Roma. Romano. Tres frutas de color rojo. Manzana, fresa y sandía por adentro. Sí. Junto para parlanchín. Tres productos que utilizas para bañarte. Chapú, jabón y... El peine. El peine. El peine, ¿por qué? El peine no sé. Si no ha gustado usted el peine, bueno, se está bañando. No, no, es después de bañarse. No, bueno, uno se baña para quitar el jabón. El jabón se pinta con peine. Sí, para restregar. ¿Sabes qué forma? Lo pega, dice. Se va, se bañarán en su avenida. Parlanchín. No sé. Tres conjugaciones del verbo correr. Correr. Yo corrí. Él corre y tú corres. Yo me corré. Correr, pero dije conjugaciones. Conjugaciones. No sé si ya. Pero, ¿a qué lo hizo? Bueno, es esa que no especificamos. Sí, en qué presente. ¿En qué presente? ¿En qué tiempo? ¿Presente, futuro? El pasado. Punto para parlanchín. Molotov. Decime. Tres frutas que crecen en los árboles. La mango, manzana y mandarina. Correcto. Pero es el mango, no la mango. La mango choco. Ah, la mango choco. La mango choco. Y molotov porque crecen los racimos. Pero de violetas. Sí. Continúa. ¿Viste violeta? ¿Racimos de violeta? ¿Qué tal de nuevo? Esa es trampa. Anulación de puntos. Dice tres tipos de monedas. Mira, el que exhala, el peso y el dólar. Otro. Tres órganos del cuerpo humano. El apéndice, el hígado y el riñón. Los tres que dejó de uno. Parlanchin. No me toca a mí. Él acaba de decir lo de los órganos. Vos, qué onda. ¿Andas? No le toca a él. Parlanchin. Tres películas guatemaltecas. 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 Puro mula. La Llorona. Y el concurro documentado. Ah, no, está mal. El concurro documentado no existe. Es exocismo documentado. No, no vale. No vale porque sí. No, dijo mal. Una película inexistente. No, tiene razón. Sin puntos para nadie. Además, la Llorona no es guatemaltecas. Bien, sí. Hay una versión. Una versión en guatemaltecas. Ya vamos terminando con las preguntas. Vamos con Molotov. Esto le va a gustar a él porque él tiene bastantes. Tres marcas de carros. Toyota, Jeep y Honda. Están contando. Nada, nada, aplaudiste bien, aplaudiste bien. ¿Qué? Estoy en vigor. Vamos, Parlanchin. Esto sí, porque este tiene bastante. Tres personajes que salen en los billetes de Guatemala. Eh, Rufino Barrios. ¡Minchu, ¿cuándo sale? Están contando. Están contando y me pongo nervioso. ¡Minchu salió en el Ocoporo! Pero es que valen 10 que sale. Y es justo Rufino Barrios. Bueno, Rufino Barrios sí, pero es justo Rufino Barrios. Pero perdiste porque pasaste y Rufino Barrios salió. Vamos con... Molotov. Decime. Vamos a ver, va a mencionar el que más le gusta, uno de los que más le gusta al joven. Mencione tres nombres de los dedos. Índice, pulgar y medio. ¿Y de qué le dije? Gano, punto, para Parlanchin. Parlanchin. Gano, que es Molotov. Parece como ejemplo. Vamos con... No sé por qué pongo la mano aquí, si no es de velocidad. ¿Tres nombres de expresidentes de Estados Unidos? Ah, representantes. Donald Trump, Obama y... Big Mama. Big Mama no fue presidenta. Es que rima con Obama. ¿No es lo primero que se le vino? A la mente, sí. A la vida, hombre. Vamos con la última pregunta para Molotov. ¿Quién está? Va a definir si gana o quién gana. Ella ganó. Usted va a dar su veredicto que quién es el que menos conoce de la cultura general acá en La Mira con Cariño. Eso no lo vamos a olvidar. ¿Tres programas de televisión de Guatemala? Noticiete y en La Mira con Cariño. Venga para acá, venga para acá. ¿Qué? Censúrenlo. Censúrenlo porque no lo podemos mencionar. ¿Qué? Bueno, señores, señores. Y decían que se hizo a mí. Señores, señores, llegamos al fin de este reto. De la batalla de cinco segundos, ahorita producción va a poner acá quién ganó y quién perdió. Así que vamos a hacer los descuentos. Madre, la canción gana. Esto no. Molotov gana. ¿Cómo qué? Hoy lo tratamos de ignorante. Le gritamos por un día o le decimos por una semana ignorante. ¿Ignorante? ¿Por qué? Si sabía. ¿No? ¿Cómo? Si Roberta Menchú va a salir en un billete. ¿Oberta? ¿Mama va a ser presidente? ¿Los de Poporopos se van a decir algo? Los Poporopos están a sacar por bruto. Nos vemos en un próximo. Recuerden que ya más adelante vienen los otros dos participantes de esta batalla. Cinco segundos. Nos vemos en una próxima. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Comparta, comente. Y nos seguimos viendo en el próximo video. Y síganos en nuestras redes sociales personales. Si te quieres divertir con alegría y buen humor. Él la mira con cariño para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor.